Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Courses, presentando siempre este curso en Psicología de Ventas. Y vamos con un tema muy interesante. Me preguntan mucho, me preguntan demasiado, sobre todo a través de mi correo privado. Sylvie at SylvieTimes.us Miguel, yo quiero lanzar mi propio canal de ventas o de determinado tópico, generalmente relacionado a las ventas. O sea, la gente que me sigue es gente relacionada a las ventas, en marketing, a ventas online, cosas por el estilo digital marketing, cosas por el estilo. Y la gente me pregunta y me pregunta mucho, ¿ok? Porque parece mentira, pero la gente que me sigue generalmente es gente que está tratando de hacer algo similar o que está muy, muy interesada, muy vinculada al universo de las ventas, ¿ok? Entonces, me preguntan algo muy, muy, muy esencial, algo que los tiene un poco llenos de curiosidad, de entusiasmo, como para empezar a hacer algo. Miguel, me preguntan, ¿cuándo es que puedo empezar a hablar de ventas o de un tema, de un tópico similar? Puede ser este social media, me preguntan mucho por el tema de social media. Y yo siempre respondo lo mismo. Para que puedas hablar de estos temas, para que puedas tener autoridad, para que puedas tener ese prestigio, ese estatus que es necesario para hablar de un determinado tema. Vamos a tomar el tema de ventas, que es mi tópico particular, ¿no? El tópico que me ha llevado a tener casualmente éxito en YouTube, que no es fácil, ojo, ¿eh? Este es un paquete, se los voy comunicando. Es muy difícil que un canal de YouTube se encumbre o que te hagas una persona exitosa dentro de un determinado medio. No es fácil, o sea caso, ¿eh? Entonces, se me pregunta y yo respondo, asegúrate, asegúrate, ¿ok? Es muy importante, asegúrate que domines el tema, ¿ok? Vamos a suponer que fueran ventas, que fueran ventas, ¿ok? Asegúrate que domines el tema, asegúrate que estés vinculado al universo de las ventas, que trabajes en una compañía que se dedique a las ventas, que tengas un cierto discurso, un cierto historial, digamos, ¿no? Un cierto recorrido en el mundo de las ventas, que estés en capacidad de discriminar, ¿ok? Dónde se origina una venta, dónde comienza el proceso de venta, desde qué articulación se inicia, quién lo promueve, quién lo recibe, cuál es el receptor. ¿Quién acumula? ¿Quién almacena? ¿Quién del feedback? ¿Cómo va madurando todo ese proceso de ventas hasta llegar al cierre? Tienes que asegurarte de tener esa capacidad de observación en el mundo de las ventas. Por ejemplo, si fuera ese el caso, que muchos me preguntan por este tema específico, pero además quieren hacer business coaching. Para hacer business coaching tienes que haber tenido empresas, ¿ok? Tienes que haber tenido negocios, tienes que haber tenido gente, ¿ok? En payroll, gente a la que tú le pagas un salario, cada semana, cada dos semanas, cada mes. No te puedes dar el lujo de querer hacer business coaching cuando en tu vida has tenido un solo negocio. A los 21, 22 años, escucha primero, aprende de terceras personas. Anda, toca la puerta, envía un currículum vitae, un resumé, una hoja de vida. Que te contrate una compañía. Ten cierta experiencia, participa de un proceso de marketing, de un lanzamiento, de un producto, de un servicio. Conversa con diferentes vendedores, con diferentes gerentes de ventas, gerentes comerciales. Frústrate, equivócate. Cuando sientas que realmente tienes ese pálpito, que hay algo que es más fuerte que tú, que te dice, yo puedo hablar de este tema, vamos a suponer que fuera social media, vamos a suponer que fuera Google Class. Google Class, una plataforma de redes sociales que a mí realmente nunca la termino de entender. Pero bueno, vamos a suponer que fuera Google Class y tú eres un especialista. O eres un especialista en Google Class. Asegúrate que realmente conozcas del tema. Porque la gente te va a observar, la gente va a estar pendiente de las cosas que dices. La gente está pendiente del video anterior, del video que estás presentando, del video que vas a presentar ulteriormente. La gente está pendiente, la gente no es estúpida. Tienes que saber lo que estás hablando. Tienes que saber cómo se ha cocinado ese guiso. ¿Ok? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál fue el tiempo de preparación que tomó? ¿Cuáles son las manos de ese chef o de ese cocinero? ¿Y quiénes son los comensales? ¿Quiénes son los que se sientan a la mesa a disfrutar de esa comida? Tienes que conocer todo el circuito. Asegúrate de que sabes de qué estás hablando. Se frustra mucha gente cuando le respondo y yo le digo la verdad. Miren, la verdad es que todavía no estás preparado para hacer esto. Ahora, si quieres, puedes lanzar un canal hablando de terceras personas de repente. O señalando los puntos que estas terceras personas consideran que son importantes en el proceso de ventas, digamos. o en social media, o en marketing, o lo que sea. ¿Ok? Y una vez que tengas cierta experiencia, cierta dinámica, cierto entendimiento de lo que realmente implica el tópico que tú quieres desarrollar. ¿Ok? Que tú quieres plasmar en la gente. Que tú quieres que finalmente esa gente te termine siguiendo. Te termine siguiendo. Tienes que tener todo un discurso armado. Tiene que haber un balance. Tiene que haber una concatenación. Tiene que haber un correlato. ¿Ok? Con cada tópico que tomas. Cada tópico que tú describas. Tiene que tener una resonancia en el mundo, en el universo. En mi caso, de las ventas. Cuando hablo de ventas, yo hablo porque conozco del tema. Porque lo he vivido toda mi vida. Y porque me encanta describir el proceso de ventas. Por eso este canal tiene tanto éxito. Por eso se vende muy bien el producto en España. El Mini MBA. Aprovecho para recordárselo. Está muy bueno. Compren. No vale la pena. Tengo muy buenos promo codes. Hay que tener una espina. Un pálpito ahí. Un bichito que pica. Que pica. Que pique. Y que te dice que tú puedes exponer de este tema a terceras personas. Yo comencé a exponer los videos. Bueno, en realidad comencé hace mucho tiempo. Comencé en YouTube el año 2009. Pero. Por esas estupideces del destino terminé borrando el canal. Y luego perdí el password. Y luego Google me quitó el. Me quitó el canal. Y bueno. Desapareció. Y no volví. Sino. Hasta el 2010. Ese canal sí está todavía. Pero no era de ventas. Donde colgué algunos videos. Miento. Colgué solamente uno. Y luego ya comenzaría el 2013. En julio o agosto. Con Milos Cars. ¿No? Pero con una convicción de saber lo que estoy haciendo. De conocer del tema. De saber que estoy kilómetros, millas, años, luz. Más adelante que terceras personas que dicen conocer del tema. Es importante que tú estés seguro. Que tú sepas. Porque esa seguridad te va a dar la autoridad que necesitas. Para describir un fenómeno. Cuando describes el proceso de ventas. Estás describiendo un fenómeno. Un fenómeno que acontece. Entre un vendedor. Y un cliente. Este cliente puede ser una sola persona. Puede ser una pareja. Puede ser toda una familia. Puede ser una institución. Puede ser un país. Tú le puedes estar vendiendo de repente a todo un estadio. A toda una cancha de fútbol. El trainer en ventas describe ese tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque te nace. Te nace. Te nace. Y tienes la convicción de que entiendes del tema. De que puedes describir tópico por tópico. Por eso, si tienes interés. Si hay algo que te llama la atención del universo de las transacciones. Económicas. Sociales. De repente te gusta el online marketing. Perfecto. Tienes experiencia en el tema. Conoces el tema. Ya has tenido batallas perdidas. Porque para hablar de estas cosas hay que haber fracasado. Te tienes que haber dado buenos golpes contra la pared. Te tienes que haber ido de bruces contra el priso. No es broma. Acá no puedes venir ganador, 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 ganador las pelotas. Acá no hay ganador de nada. El día que el mercado te dice no es no. Y se acabó. Y se acabó. Un buen día el mercado te dice no y no es no. Punto. Punto. No puedes ir contra los dictámenes del mercado. Por más super vendedor que seas. Si el mercado te dice no, se acabó. O vienes con un nuevo producto. O vienes con un nuevo servicio. O te tiras a otro mercado. Pero hay que saber aceptar cuando el mercado te dice no. Y para eso tienes que tener experiencia. Tienes que haber vivido. Yo hablo de esas cosas. De esas cosas hablo. En cada video que describo. Que relato. Que comparto con ustedes. Por eso cuando la gente me pregunta. Miguel yo pienso que ya estoy en capacidad. Ok, perfecto. Hay personas a las que yo les he dado el visto. Bueno, creo que ya tienes todo, todo, toda la pista. Como para empezar a desarrollar tu propio canal. Tu propia imagen personal. Tu propio branding. ¿Por qué? Porque gente que realmente está en capacidad de hablar de determinados tópicos. Y ha habido gente a la que por supuesto le he dicho. Que ya están listos. Y no han tenido los huevos como para lanzarse. Porque no ha habido ese take action. Ese execution. De lo que yo tanto hablo. Porque no todos estamos armados con la misma fibra. Con la misma madera. No, es que no, 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 no. Esto se ve mucho en los equipos de venta. No todos los vendedores son iguales. Claro, cada uno tiene un talento diferente. Pero hay unos que se van quedando, se van quedando. Y con el paso del tiempo terminan siendo una estadística. Y cuando uno termina siendo una estadística. Pues se tiene que dedicar a otras cosas. De repente las ventas no son para esa persona. Esa persona tiene que buscar otro tipo de salida laboral. Esto es lo mismo que sucede con personas que quieren lanzar su propio canal. Y quieren hablar sobre un respectivo tópico. Asegúrate que conoces del tema. Asegúrate que te sientes como peces en el agua. Asegúrate que puedes debatir con cualquier hijo de P. Que te empiece a decir boludeces. ¿Ok? Que te empiece a escribir ahí abajo. Pelotudeces y media. Sin saber lo que está hablando. A mí se me ha parado cada pelotudo. Que los he tenido que destruir en mi canal. Ustedes han visto como los destruyo. Los hago mierda, mierda. No tengo ningún tipo de misericordia. Pero nada, ni un solo ápice. Cuando yo tengo que destruir a alguien, lo aniquilo. Porque conozco del tema. Porque soy especialista en el tema. No experto, especialista. Experto, yo no creo en expertos. Especialista. Asegúrate que conoces del tema. Y que ya estás listo. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre presentando este curso en psicología de ventas. Muchísimas gracias por acompañarme. Una vez más. Adiós. Chau, chau.